Yo soy Rocío Sáenz, vicepresidente ejecutiva de SCIU. Es un gran placer estar en la mesa redonda de hoy, donde hablaremos de las nuevas vacunas COVID-19. Este año ha sido un tiempo de dolor indescriptible para todos los trabajadores esenciales. Una gran mayoría de trabajadores que sale a trabajar todos los días, incluyendo cuando eso significa que podemos nosotros mismos, así como nuestras familias, estar en riesgo de ser contagiados. Nos hemos enfrentado no solo a una crisis de salud pública, sino también a una crisis económica y una crisis de justicia racial que se ha caracterizado por repetidos actos de violencia de la policía en contra personas negras y morenas. Sin duda, el 2020 ha sido un año muy, pero muy difícil. Pero aún en tiempos difíciles encontramos esperanzas. La esperanza en el coraje y la resistencia de los trabajadores que están en las líneas de enfrente, que levantan su voz y luchan contra las injusticias a todos los niveles y en todas sus formas. Y recientemente hemos encontrado esperanza en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. Pero hay que ser claro de lo que esto significa. La vacuna COVID-19 no es una solución milagrosa, sino es un paso más hacia el... Es una herramienta que nos va a ayudar a poder salir adelante, especialmente cuando estamos en esta pandemia que es una de salud pública muy grande. Recientemente la Junta Ejecutiva Internacional de nuestro sindicato, de CIU, compuesta por líderes de nuestras locales en todo el país de Estados Unidos, en Canadá y en Puerto Rico, se unió y adoptó un conjunto de principios para guiar el enfoque de nuestro sindicato hacia la vacuna. Aquí podemos ver esos principios. Uno, alentamos a todos los miembros a que se vacunen. Si bien ninguna vacuna puede estar 100% libre de riesgos, los riesgos de esta vacuna son mucho menores que los riesgos de infectarse con COVID-19. Creemos que la distribución de vacunas debe ser equitativa y transparente y de priorizar a los trabajadores y comunidades más impactadas. Las vacunas deben ser gratuitas, con tiempo libre pagado, si es necesario. Las vacunas no sustituyen a otras medidas de seguridad. Si requiere educación profunda y también divulgación de esta vacuna. Esta educación debe reconocer el impacto del racismo al causar una mayor trauma y desconfianza en las comunidades negras y morenas. Y finalmente, el mejor enfoque para la vacunación universal es la educación y la divulgación y no un mandato. Pero ahora vayamos al objeto principal de nuestra llamada, que es tener una conversación con la doctora Alicia Fernández. La doctora Fernández es una mente... Ella es espectar en el COVID-19 y también es experta en disparidades raciales y de idioma en la atención médica. Y aparte, es una gran amiga de nuestro sindicato CIU. Bienvenida, doctora Fernández. Y es muchísimo... Es un placer poder estar con usted el día de hoy. También nos acompañan miembros de CIU, quienes tendrán la oportunidad de tener esta conversación con la doctora Fernández. Con nosotros está Mayra Taylor, que es enfermera del Condado Intensivo Cardiaco y miembro de CIU de Healthcare Pennsylvania. Bienvenida, Mayra. También tenemos a Reina Hernández, que es cuidadora a domicilio y miembro del sindicato del 1199 de CIU en Denver, Connecticut. Con nosotros está Verónica Alonso, que es conserje y miembro de CIU Local 105 en Denver, Colorado. Y Conrado Guerrero, que es un ingeniero de los edificios para el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, que es miembro y también presidente de CIU Local 99. Bienvenidos a todos ustedes. Y con esto quiero pasar la palabra a nuestra experta, doctora Fernández. Muchísimas gracias, Rocío, por esta linda invitación. Estoy muy, me siento muy privilegiada de poder estar con ustedes y quiero poder contestar las preguntas que tengan. Y antes de empezar, quiero decirles nomás que yo sé lo duro que trabajan y los respeto muchísimo y les agradezco muchísimo. Ustedes en estos meses tan terribles de la pandemia en todo el país, ustedes han logrado seguir trabajando y han logrado seguir que la sociedad funcione. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Vamos a hablar entonces un poquitito sobre las vacunas. Yo voy a presentar unas pocas diapositivas, explicar algunas cosas y después vamos a ir a las preguntas, si les parece bien. Les tengo que reconocer que yo soy de familia argentina, soy inmigrante. Así que si digo cosas que son muy argentinas y que no se entiendan, por favor interrúmpanme. Para mí lo más importante es que todo el mundo entienda lo que estamos hablando. Bueno, empecemos con algunos datos importantes. Hasta ahora dos vacunas han sido aprobadas. Las dos son muy parecidas. Fueron hechas de la misma manera. Y las dos vacunas funcionan para prevenir casos serios de COVID. Cada una de estas vacunas requiere dos inyecciones. A ver si explico. Next slide. Una se llama Pfizer. La vacuna de Pfizer es la compañía que la produjo y fue la primera en ser aprobada. Y esa vacuna trabaja así. Se da una inyección, se espera 21 días y se da la segunda inyección de la misma vacuna. Y esta vacuna se caracteriza por necesitar temperaturas súper frías para conservarse. Así que yo creo que esta es la vacuna que se va a usar, por ejemplo, en zonas más rurales donde no hay acceso a esas temperaturas súper, súper bajas. La segunda vacuna que fue aprobada recién la semana pasada es la vacuna de una compañía que se llama Moderna. Y esa vacuna se da una inyección. Después se esperan 28 días y se pone la segunda inyección. Y esa vacuna puede funcionar a refrigeración normal con una heladera normal. Y yo creo que esa es la vacuna que se va a usar, por ejemplo, en la zona agrícola de California, cuando hay que poder llevar la vacuna a distintos lugares donde no existe esta temperatura súper baja. Next slide. Voy a explicar un poquitito de cómo trabajan estas vacunas. Acá tenemos al coronavirus. Como ustedes pueden ver, el coronavirus tiene estas espigas, estas espigas rojas, que le da esta apariencia de tener puesta una corona y por eso se llama coronavirus. Lo que hace esta vacuna es que agarra de todas estas instrucciones, agarra un poquitito de las instrucciones genéticas, de la información genética, de cómo construir estas espigas. Entonces lo que es la vacuna es este pedacito de información genética que construye las espigas. Esto se inyecta dentro del brazo del ser humano y en la célula del músculo humano, este pedacito de información entra y empieza a producir espigas. Y de esa manera enseña al cuerpo a reconocer estas espigas. Y cuando la persona se enfrenta con el verdadero coronavirus, ya sabe que no debe aceptar ese virus, que eso es extraño y que no se debe aceptar. Next slide. Bueno, ¿cuán efectiva es esta vacuna? ¿Cuán bien funciona? En el estudio de Pfizer, 21.700 personas recibieron la vacuna. Y 21.700 personas recibieron una vacuna falsa, lo que nosotros llamamos placebo, que era solamente una inyección con un poquitito de agua. No tenía vacuna. De los que recibieron la vacuna, 8 personas desarrollaron COVID-19. De los 20.000 que no recibieron la vacuna, que recibieron el placebo, 162 personas desarrollaron COVID-19. Como ven, es una diferencia enorme y se calcula la efectividad en el 95%. Entonces, cuando la gente pregunta, ¿qué bien funciona la vacuna? Bueno, la respuesta es, la verdad es que protege muy, muy bien. Próximo. Próximo. Entonces, ¿cuáles fueron los efectos adversos? Especialmente los efectos adversos a corto plazo. En primer lugar, hay gente que tuvo dolor en el brazo. Y de la misma manera que a uno le duele ese día y a lo mejor al día siguiente, cuando se pone cualquier vacuna, como la vacuna contra el flu. Y una vez cuando la gente se estaba poniendo la segunda vacuna, como el cuerpo ya había aprendido a reconocer el coronavirus con la primera vacuna, hay gente que tuvo una reacción más sistémica y hay gente que se quejó de fatiga, de dolor de cabeza y de fiebre después de la segunda inyección. Y esos efectos duraron más o menos 24 horas. También a lo mejor sabrán que han habido ahora cuatro casos de reacciones alérgicas severas y tres de esos casos fueron gente que ya tenía una historia de tener reacción alérgica severa y tuvieron una reacción inmediata y fueron tratadas para esa reacción y estaban todos muy bien. Próxima. La vacuna, entonces, ¿qué es lo que sabemos de la vacuna? Que la vacuna tiene eficacia alta y resultó efectiva en gente mayor de edad, donde estábamos preocupados porque la gente mayor de vez en cuando no reacciona bien a la vacuna. Funcionó en hombres y en mujeres. Funcionó en todo el mundo que participó sin respecto a su edad. O sea, y este estudio ingresó a gente de 16 años para arriba. Funcionó entre todas las razas y etnias. Esta vacuna, la gran mayoría de los integrantes del estudio eran de Estados Unidos, pero también había integrantes de Brasil y integrantes de Argentina. Funcionó en todos los grupos raciales negros, latinos, etc. Funcionó para pacientes obesos, con pacientes con alta presión o diabetes o con HIV. Como ya le explicamos, sabemos que pueden ocurrir fatiga, dolor de cabeza o fiebre bastante comúnmente con la segunda inyección. Y también sabemos que se están viendo casos muy raros de reacciones alérgicas tratables. Muy bien. ¿Qué es lo que no sabemos? Bueno, hasta ahora lo que no sabemos es si esta vacuna puede prevenir la infección sin síntomas. Si puede, si yo tengo la vacuna, las chances de tener una infección seria están muy disminuidas. Pero puede prevenir la infección sin síntomas y no más tener la infección. Y relacionado a eso, si me doy la vacuna, ¿puedo de cualquier manera transmitir el virus a otra persona sin tener síntomas yo misma? Hay otros efectos adversos poco comunes que se van a ver una vez vacunados millones de personas. También en el estudio no se ingresó a mujeres embarazadas o a mujeres que estaban amamantando. Entonces, ¿se puede usar la vacuna en esa población? Y tampoco ingresaron gente con enfermedades inmunológicas muy serias y no se sabe si esa gente se puede dar la inyección. Tampoco sabemos si la vacuna protege en los menores de 16 años, aunque eso ya lo vamos a saber para chicos de 12 años para arriba. No sabemos cuánto tiempo dura la protección y si vamos a necesitar inyecciones de refuerzo, ¿no? Como por ejemplo, de la misma manera que la vacuna del flu se da todos los años porque cambia el flu y porque la inmunidad no persiste. Y tampoco, por supuesto, ya que la vacuna es nueva, no sabemos si van a haber efectos secundarios a largo plazo, porque no estamos en el largo plazo. Lo que creemos es que no va a haber porque sabemos cómo funcionan otras vacunas, pero todavía no lo sabemos del 100%. Próxima. Next slide. Entonces, cuando la persona piensa sobre tomar una decisión, generalmente piensa, ¿debo tomar la vacuna o no debo tomar la vacuna? Y lo que yo digo es que la mejor manera de pensar esa decisión es de esta. Next slide, please. Hay que comparar los riesgos de la vacuna con los riesgos del COVID-19. Ahora, todos nosotros conocemos gente que es enfermado de COVID-19 y no ha estado muy enferma, ¿no? Con síntomas mínimos. Algunos casi sin síntomas. Pero también sabemos que lamentablemente ya han muerto 320.000 personas en este país. Entonces, por un lado está la enfermedad y por el otro están los efectos secundarios de la vacuna, que como les explico, es más o menos, la mayoría de la gente no tiene ningún efecto secundario y los otros pueden tener, 11% puede tener fiebre o dolor de cabeza, etc. Próximo. Next slide. ¿Qué es lo que no va a cambiar para el año que viene? No va a cambiar el uso de máscaras, el tener que protegerse, la distancia física y lavarse las manos. ¿Por qué no va a cambiar? Porque ninguna vacuna, como les expliqué, había ocho casos. O sea, ninguna vacuna es perfecta. Y por ahora, hasta que reducimos la prevalencia de cuánto virus hay, vamos a tener que seguir usando máscara. Segundo, como no sabemos si la máscara previene la transmisión para proteger a nuestros pacientes, para proteger a nuestra comunidad, para proteger a nuestros compañeros de trabajo, vamos a tener que seguir usando las máscaras. Y con eso, quiero parar, darles las gracias y escucho sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Fernández. Importantísima información. Y para continuar nuestra conversación, le voy a pedir a Mayra que comience con esta conversación y preguntas. Mayra. Buenas tardes, soy Mayra Taylor y tengo 19 años trabajando en cuidado de salud, cuidando pacientes. Soy una enfermera de cuidado intensivo, cardíaco y también cuido pacientes que ahora que tienen COVID. Como trabajadora de primera línea, mis hijos y mi familia se preocupan, se preocupan por mí y quieren que me vacune contra el coronavirus. Porque tienen temor que me enferme yo también. Ahora, en la semana que viene, sí tengo cita para ponerme la vacuna en mi trabajo, me lo van a dar. Y tengo sentimientos encontrados sobre la vacuna, porque por un lado, quiero protegerme, proteger mi familia y proteger también los pacientes. Pero a la misma vez, tengo temo a los efectos secundarios. Por favor, doctora, si usted puede repetir, si causar la vacuna, efectos secundarios y cuánto duran. Y también, si usted puede repetir los que, la información de los efectos secundarios a largo plazo, por favor. Bueno, primero, Mayra, muchísimas gracias por su pregunta y muchísimas gracias por su trabajo. Porque usted ha hecho trabajo de primera línea. Y estoy contentísima que le van a ofrecer la vacuna la semana que viene. A mí también me la ofrecen la semana que viene y estoy muy contenta con eso. Bueno, entonces, ¿qué estoy pensando yo para mí o para mis colegas? Bueno, yo creo que lo más probable, o sea, más del 50% de chance, no va a tener ningún... Bueno, empecemos. Con la primera inyección, yo creo que no va a haber ningún problema. Porque con la primera inyección todavía el cuerpo no sabe cómo reaccionar y lo más probable es que solamente me duela un poquitito el brazo. Para la segunda inyección, existe buena chance de que tenga un día, un día, en su máximo dos días, de sentirme cansada o tener un dolor de cabeza. Y aunque el 90% de las personas no tenían fiebre, alrededor del 10-11% tenían fiebre. Lo que esa gente hizo fue tomar Tylenol. Y con el Tylenol ya se compuso. Y entonces es posible, a lo mejor, que una persona se tenga que... Si tiene una reacción severa, se tenga que quedar en su casa y no trabajar el día siguiente de la segunda inyección. Pero yo creo que no va a durar más que eso. Así que yo, por mi parte, y como usted, que estoy muy expuesta al COVID, no me cabe ninguna duda de que esta es la mejor decisión. Tanto para mí, como para mis pacientes, y especialmente para mi familia, para proteger a mis seres queridos y no infectarlos a ellos. Gracias. Por eso estoy pensando que esa es la mejor solución. Gracias, doctora. Gracias. Ahora tenemos a Conrado Guerrero. Conrado. Buenas tardes. Mi nombre es Conrado Guerrero y soy un ingeniero de edificios para el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. También soy miembro y presidente de S.I.U. Local 99 en Los Ángeles. Incluso hoy cumplo 23 años en mi oficio. Soy un trabajador esencial porque desde el inicio de la pandemia me ha asegurado que los sistemas de filtro y de aire acondicionado y califacción estén funcionando correctamente para cuando los estudiantes regresen a los salones de clase y tengan un ambiente de aire saludable. Pero mi preocupación sobre la vacuna es el efecto secundario en personas con condiciones preexistentes, pero también qué efectiva es la vacuna y cuánto dura la protección, doctora. Buenísimas las preguntas y muchísimas gracias, Conrado. Primero, felicitaciones por el aniversario, pero también muchísimas gracias por su trabajo. Como usted sabe, nuestros chicos necesitan volver a la escuela. Necesitan tanto volver a la escuela y no se va a poder volver si los edificios no tienen buena ventilación y en eso vamos a depender. Así que gracias de parte mía y de todos. Entonces, sus preguntas. Sí, es cierto. Por suerte, la gente que ingresó al estudio de Pfizer y la gente que ingresó al estudio de Moderna, era la gente que tenía muchas las enfermedades comunes. Mucha gente tenía alta presión, mucha gente tenía diabetes, mucha gente tenía obesidad, que también es un factor de riesgo para esta enfermedad. Y lo que se ve es que esta vacuna fue muy efectiva para todos esos grupos, inclusive para la gente que tiene HIV. Ahora, quienes no ingresaron fueron mujeres embarazadas y gente con enfermedades inmunológicas. Y esa gente debe hablar con su médico. También gente que ha tenido reacciones alérgicas muy, muy, muy severas. El tipo de reacción alérgica, no una pequeña alergia, sino una reacción alérgica muy severa. Esa gente también debe consultar con su médico. Pero, por lo general, esto funcionó muy bien en todas esas personas. Fue muy eficaz, tan eficaz como la vacuna contra el sarampión. Así que, la verdad es que fue muy eficaz. Ahora quiero traer a Reina Hernández a la conversación. Reina. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Reina Hernández, miembra del sindicato 1199-SEIU. Y cuidadora del hogar de una niña con autismo. Para mí, es importante que nuestra comunidad tenga acceso a la vacuna. Pero una de mis mayores preocupaciones sobre la vacuna contra el coronavirus son los efectos secundarios. Para las personas que tienen condiciones preexistentes como mi hija de 17 años y mi clienta que tiene autismo. ¿Si los ensayos clínicos incluyeron a personas latinas? Muchísimas gracias Reina por su pregunta y gracias por su trabajo. Sí, yo creo que la vacuna debe, la gente deshabilitada, la gente con autismo, toda esa gente, no hay ninguna razón médica por la cual no se puede poner la vacuna. Y al contrario, puede ser que estén más expuestos y que se enfermen más con el COVID-19. Así que la vacuna va a funcionar, yo creo, para toda esa gente y que se la deben poner. Y también muy buena su pregunta, si el ensayo incluyó a gente latina, gente de color, afroamericanos. Y sí, fueron incluidos en estos ensayos y sabemos que la vacuna funciona para ellos también. Y por último, tanto usted como Conrado me preguntaron de efectos secundarios a largo plazo. No sabemos todavía, porque todavía no estamos a largo plazo, pero creemos, como sabemos de otras vacunas, que no va a haber efectos. Por supuesto, hay que esperar a ver, pero yo por mí me la voy a poner porque reconozco el peligro en el cual estamos ahora con el COVID-19. Muchas gracias. Gracias a usted, Reina. Ahora tenemos a Verónica Alonso, Vero. Pero estás en mute, no te escuchamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Alonso. Soy miembro de CIU Local aquí en Denver, Colorado. Soy janitor. Trabajo todas las noches limpiando edificios, desinfectando edificios, para mantener a todos los trabajadores saludables. Y yo creo que para mantener también a las familias trabajadoras que se mantengan saludables. Yo me quiero vacunar para sentirme más segura en mi lugar de trabajo y para cuidar a mi familia, a todos los que me rodean. Una de mis mayores preocupaciones es que la comunidad no quiere vacunarse contra el coronavirus por falta de información, por información, por mitos falsos que la gente dice. Por ejemplo, algunos trabajadores están nerviosos por tomar la vacuna porque temen que sus datos personales terminen en manos equivocadas y que esto resulte en una acción migratoria contra ellos. ¿Qué les puedo aconsejar a estas personas? Sí, buenísima la pregunta. Buenísima la pregunta. Yo soy inmigrante, mis pacientes, la mayoría de ellos son inmigrantes, pocos de ellos, la mayoría no tienen documentos. Entonces, ¿cómo vamos a proteger a esos pacientes, a nuestros compañeros, a nuestros colegas? En primer lugar, va a ser importante que el gobierno diga que esta vacuna es para todos y que no importa su estatus inmigratorio y va a ser gratis para todo el mundo. Eso es por un lado. Pero ¿cómo vamos a convencer a la gente de que pueden venir sin miedo? Porque como es una vacuna que se tiene que dar con dos inyecciones, van a tener que dar el nombre. Porque así sabemos quién recibió cuál inyección y en qué fecha. Entonces van a tener que dar el nombre. No hay alternativa. Entonces, lo que sí podemos hacer es tener leyes y ya tenemos, por ejemplo, los estados santuarios o las comunidades santuarias que prohíben la transferencia de información del sistema de salud a las autoridades inmigratorias. Por ejemplo, acá en el estado de California es contra la ley dar información del sistema de salud al sistema inmigratorio. Es un estado santuario y por lo demás, San Francisco es una ciudad santuaria. Pero eso es cierto en gran parte del país donde hay comunidades inmigrantes grandes. Vamos a tener que trabajar, ustedes en la Unión van a tener que trabajar, vamos a tener que trabajar con todos los grupos de derechos civiles para asegurarnos que los estados donde hay menos inmigrantes y donde las leyes no favorecen a los inmigrantes, que haya protección para la gente sin documentos. Y ese va a ser un trabajo, digamos, de justicia social, un trabajo político. Y ustedes en la Unión no saben hacer mejor que yo, que soy médica, pero tenemos que hablar todos y decir que tenemos que proteger a todo el mundo. Porque, y yo creo que lo van a hacer, y creo que lo van a hacer porque si hay gente que no se vacuna, ellos van a poder seguir transmitiendo la enfermedad. Entonces nos conviene a todos, no importa qué pensamos de inmigración, nos conviene a todos que todo el mundo esté vacunado. Gracias, Verónica, por su pregunta. Gracias, doctora Fernández. Tenemos más preguntas para continuar. Mayra. Gracias, doctora. Como la semana que viene voy a vacunarme, yo quería saber si puedo seguir contagiando el virus, incluso después de vacunarme. Buenísima la pregunta. No lo sabemos. Yo creo que eso lo vamos a saber en más o menos uno o dos meses, porque ya va a haber suficiente gente vacunada que se puede estudiar. Pero en este momento no lo sabemos. Y es por eso que nosotros, especialmente como trabajadores de salud, pero todo el mundo, después de ponerse la vacuna, de cualquier manera vamos a tener que seguir usando las máscaras. Para, por si acaso, que aunque nuestro cuerpo nos proteja contra la enfermedad, a lo mejor tenemos un poquito de virus que entra a la nariz y podemos seguir infectando a los demás. ¿Me explico? Sí, gracias. ¿Entendió bien eso? Porque es una pregunta súper importante. El cuerpo va a rechazar, nuestros cuerpos vacunados van a rechazar el virus, pero eso no significa que a lo mejor no puede haber un poquito de virus que queda dentro de la nariz y infecta a los demás. Entonces, por eso es súper importante seguir usando las máscaras. Gracias. Gracias. Conrado tiene la siguiente pregunta. Sí, mi pregunta, doctora, es similar. ¿Seguiría que seguir usando el equipo de protección después de haber recibido la vacuna? Sí. ¿Seguir los protocolos de la salud pública? Sí. Y la razón por eso es que, como vimos, la vacuna no es 100% efectiva. ¿No? No es 100%. Hubo 8 casos entre las personas, entre las 20.000 personas vacunadas, hubo 8 casos. ¿Ok? Entonces, aunque es excelente, muy efectiva, no es 100%. Entonces, primer lado, para protegerse a sí mismo, tiene que seguir usando la máscara. Pero segundo, es lo mismo que es parecido a lo que dijo su colega Mayra, que es que todavía podemos infectar a los demás. Entonces, por eso también tenemos que seguir usando las máscaras. Entonces, para protegernos a nosotros, para proteger a nuestros familiares, ¿no? De no venir a casa y tener un poquitito de virus y transmitir ese virus en casa, tenemos que seguir usando todas las medidas básicas de salud pública. Yo creo que eso va a ser cierto hasta casi todo el año siguiente. Espero que ya para septiembre, noviembre, ya haya tanta gente vacunada que ya no necesitemos usar las máscaras. Yo misma estoy súper cansada de usar las máscaras, pero no hay nada que hacerle, así que vamos a tener que aguantar unos meses más. Gracias. Sorreina, ¿tienes una pregunta siguiente para la doctora Fernández? No te... Perfecto. Bueno, ya lo que quería saber, ya la doctora lo dijo. Si tiene efectos taninos, la vacuna, ya la doctora lo dijo. Muchas gracias. Gracias, Reina. Gracias. Pero les agradece. Sí, doctora. Yo tengo otra pregunta. Las vacunas se hicieron tan rápido. ¿Cómo puedo saber que la vacuna es segura? Ya, buenísima pregunta. Hay tres fases para hacer una vacuna. La primera es inventar la vacuna. La segunda es usar la vacuna en estudios científicos para ver si funciona y qué efectos secundarios tiene. Y la tercera fase es producir millones de dosis de la vacuna. ¿Cómo se pudo hacer esta vacuna tan rápidamente? Bueno, es porque la primera fase de construir la vacuna fue muy acortada. ¿Por qué? Porque antes las vacunas se hacían agarrando un poquito del virus y haciendo crecer el virus dentro de huevos o dentro de animales. Después se agarraba el virus, se lo mataba al virus y se inyectaba el virus muerto a la persona. ¿Me explico? Eso es como se hacían las vacunas de antes. Esta vacuna no está hecha así. En esta vacuna no hubo animales, no hubo huevos. Agarraron el código genético, la información genética para solamente una parte del virus, las espigas. Y lo único que se está inyectando es un pedacito de la información genética, de cómo se hace. Entonces, esto fue hecho no con animales, sino en el laboratorio. Y por hacerse en el laboratorio y no tener que esperar y crecer, todo eso se acortó muchísimo. ¿Me explico? La segunda fase, la fase de investigar si funciona la vacuna y si es segura, no se acortó para nada. Se están haciendo los estudios de la misma manera que siempre se hace. Pero la tercera fase, la fase de producción, también se acortó muchísimo. Porque el gobierno le dijo a las compañías que les compraba las vacunas y les daba el dinero. Si funcionaban, bien. Si no funcionaban, no importa. De cualquier manera, apostó a que iba a funcionar y les dio el dinero. Y eso significó que a la vez que se estaba haciendo el estudio, se podía empezar a producir la vacuna. Entonces, el día que fue aprobada la vacuna, al día siguiente, millones de dosis ya estaban por todo el país. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo se hizo esto en nueve meses? Se hizo acortando la primera fase de desarrollo de la vacuna usando esta tecnología, que es bastante nueva, tiene como 10 años para inventar la vacuna, y se hizo acortando la fase de producción. Lo que no se acortó fue la fase de investigación científica para ver qué efectos adversos tenía. No sé si me explico bien. Esto es complicado. Si tienen más preguntas sobre esto, me gustaría escucharlas, porque es importante que la gente entienda por qué se pudo hacer una vacuna tan rápidamente. Quiero agradecerle, doctora Fernández, por esta importantísima información y por ayudarnos a entender en dónde estamos, la importancia que tiene la vacuna y poder contestar las preguntas de nuestros miembros. Quiero agradecerles a la participación de ustedes, Mayra Taylor, Reina Hernández, Verónica Alonso, Conrado Guerrero. Gracias por estar en esta mesa redonda, en esta discusión, y comenzar a hacer esta información que va a ser crítica de poder difundir. Sí, queremos pedirles que compartan esta información con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con sus familias, porque es importantísimo asegurar que entienden la importancia de la vacuna y hay que estar animando a que estemos ahí. También quiero agradecerles a ustedes por el trabajo que ustedes hacen todos los días, por ser trabajadores esenciales, por ser miembros del sindicato, por mantener a nuestras familias y nuestras comunidades saludables y seguras. Gracias por todo ese trabajo que hacen. Con esto quiero cerrar nuevamente, doctora Fernández, nuevamente agradecerle por parte de CIU y todos nuestros miembros por participar en esta mesa redonda y en esta discusión importantísima. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Gracias.